Hola, hi ladies, última manicura de Halloween, Catrinas, Last Halloween Nail Art, Catrinas. Necesitamos base y top, dotings y unos cuantos colores que iremos viendo. Empezamos poniendo la base. Pintamos la uña de la Catrina en blanco. Y empezamos a hacer la cara en negro. Esta manicura es un poco más difícil, pero podemos ponerle más o menos color y decoración según nos guste. ¡Suscríbete al canal! Para acompañar a las Catrinas, hemos hecho diseños diferentes y os enseñamos el de rosas. Pintamos la uña en negro y hacemos la punta en rosa. Con un doting muy fino, damos forma a los pétalos. Ponemos unas hojitas verdes y el top y ya lo tenemos. ¡Disfrutad mucho de Halloween! ¡Enjoy Halloween! ¡Ain�! ¡Nos vemos! ¡Ain�! Gracias por ver el video.